Música Desde la subregión del Catatumbo les damos la bienvenida una vez más a Misión Rural, un espacio con el que buscamos dar a conocer las historias de transformación de los territorios y es que justamente la subregión del Catatumbo es una de las 16 que ya cuentan con sus planes de acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDET. Música La transformación en los territorios ya empezó, es así como el Gobierno Nacional, de la mano con las comunidades y las Juntas de Acción Comunal, vienen implementando más de mil obras de infraestructura comunitaria que benefician a las comunidades de las zonas más afectadas por la violencia. Vean el siguiente informe. En su propósito de alcanzar la paz territorial, el Gobierno Nacional invertirá más de 173 mil millones de pesos en la construcción de mil proyectos de infraestructura comunitaria del programa Obras PEDET. Son obras inmediatas que van de una u otra manera a redundar en el bienestar y el desarrollo social de nuestras comunidades. Este esfuerzo se suma a los más de mil proyectos que se vienen implementando de la mano con las comunidades en los municipios PEDET. Estamos hablando de un esfuerzo enfocado a las veredas de los municipios de Colombia con mayores índices de pobreza, violencia, presencia de cultivos ilícitos y ausencia por parte del Estado. Y pues acá se necesita mucho porque la transitan todas las veredas, los niños cuando van a la escuela, las personas también cuando vienen a cargar las verduras y todo eso. Lo más valioso que tiene el programa Obras PEDET es que las comunidades planean, construyen y acompañan el buen uso de los recursos. En realidad, cuando sinceramente se contrata o se dan los recursos directamente a las juntas, se hace rendir el presupuesto y las obras quedan mucho mejor. Hubo una obra como en la vereda Los Púlpitos, en la cual nos exigían hacer el mantenimiento a la vía por 1.2 kilómetros, la carretera era un kilómetro de 200 metros. Nosotros hicimos 5 kilómetros y medio de carretera con receba, con bacheo. Así fortalecemos las capacidades de las comunidades, estimulamos las economías locales, generamos empleo formal y creamos sentido de pertenencia en estos territorios que requieren una transformación real. ¿Sabías que el Gobierno Nacional, mediante la Agencia de Renovación del Territorio, con el apoyo del programa Colombia Transforma de USAID, viene liderando la red de reporteros comunitarios de Colombia? Desde la ciudad de Ocaña, somos los reporteros comunitarios de Colombia, hoy con Dayana Vargas y... Diomar Quintero, y estos son los titulares. La red de reporteros comunitarios busca que jóvenes, líderes, hombres y mujeres narren las transformaciones que se vienen dando en los territorios PDET de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Putumayo. Nosotros como medio de comunicación vemos la importancia de estar participando en estos PDET porque creemos también la importancia de que la comunidad esté enterada de lo que se hace y del compromiso de los medios de comunicación para resaltar nuestro campo. En su primera etapa, esta iniciativa contó con la participación de 634 periodistas comunitarios de los 21 municipios PDET de estos tres departamentos. Soy Mariano Anacona, reportero comunitario de Colombia, la red que nos une. Los periodistas recibieron capacitación en radio, gestión y formulación de proyectos comunicativos. Así realizaron más de 100 productos radiales, la mayoría de ellos sobre el trabajo conjunto que se viene llevando a cabo con las comunidades mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Gracias a la inversión, al trabajo articulado de los planes de desarrollo con enfoque territorial y a la Agencia de Renovación del Territorio, hoy el Catatumbo estrena una cara nueva para el mundo. Días de acceso, proyectos productivos, pero ante todo la esperanza hacen gala de esa transformación que enorgullece a sus habitantes. En una segunda fase, fortalecimos los conocimientos en realización audiovisual, géneros periodísticos, producción multimedia y marketing digital. Que nos aportan mucho en el sentido de poder saber comunicar en un territorio como el que nosotros estamos, conflictivo, pero que sabemos comunicar gracias a las enseñanzas que cada uno de ellos nos saben dar. Gracias al arduo trabajo, la red de reporteros comunitarios sigue creciendo significativamente. Hoy ya cuenta con más de 3.000 seguidores en sus redes sociales. Síganme, ya nos pueden encontrar como Red de Reporteros Comunitarios en Facebook. Es así como desde el periodismo comunitario continuaremos fortaleciendo la participación activa en la transformación de los territorios PDET. Corte. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo de Misión Rural. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la Agencia de Renovación del Territorio y los esperamos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!